Bueno, todo el día esto es porquería, están todo el día con esto, Fortnite. Igual que los míos, los míos también, todo el día puedo hacer. No, no lo puedo hacer. Más rápido, María, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tal amigos de GeekFile? Fortnite es un fenómeno que ha superado cualquier barrera de jugadores e incluso ha hecho más dinero que algunos países. Pero no todo es perfecto amigos, en Fortnite ya hay niños rata. Así es, esa especie de la que ya hemos hablado en este canal ha llegado a Fortnite. Y si ustedes recuerdan aquel video del niño rata, revisamos el caso del niño del rap de Minecraft. Pues ahora me temo a anunciar que ese chico tuvo una recaída y padece de sus capacidades mentales. Incluso ya no puede hablar aquí un poco de su último rap. Lo sé amigos, es triste, pero si ustedes son ratas, sálvense antes de quedar así. Pero esta sección no sería nada sin los reportajes de televisión. Y en esta ocasión me da gusto saber que no son de mi país. Por favor veamos a este ingeniero y experto en comunicación que nos trae los datos más oscuros de la deep web. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se supo que Al-Qaeda utilizaba un juego para entrenar en cómo poner bombas y hacer atentados a las células dormidas que tenía repartidas por distintas partes del mundo. Y básicamente este señor dice puras cosas de los videojuegos, como los riesgos del chat de voz y bla, bla, bla. Pero enfoquémonos en su sabiduría. Sí, en este momento, por ejemplo, Sony hizo una estadística sobre la PlayStation. La PlayStation está siendo utilizada por más de 10 millones de usuarios. Y es uno de los juegos que todos conocemos, el que más se vende. Y justamente fue la PlayStation la que usaron los terroristas para planificar el atentado de París. Y si no lo fueran, si pueden robar los datos de un chico que carga un dato de una tarjeta o de un sistema de pago. Porque me parece que eso también hay un riesgo adicional. Los juegos son casi todos gratuitos. Oilo, casi todos gratuitos. Ay, ojalá. Pero vayamos con algo más ridículo. Le voy a preguntar a los chicos, porque está Shampa, que es un youtuber, y es un forniter. Forniter, persona que juega, se especializa y domina única y exclusivamente lo que viene siendo el Fortnite. Y solo quise usar más palabras. ¿Vos también entraste en esta locura? Sí, lamentablemente sí. Caí. ¿Qué es lo que tiene? Caí en el Fortnite. ¿Qué es lo que tiene para que todos nuestros hijos estén metidos adentro de este juego enloquecido? Creo que el Fortnite entendió completamente la nueva generación. O sea, creo que es un aplauso muy grande lo que entendió el Fortnite en todo aspecto. Pero seguro este sujeto que invitaron es un experto, ¿no? Una pregunta, ¿en la Play, en la Play el juego, me lo bajo o lo tengo que comprar? Te lo bajas, rápido. Te lo puedo bajar en la Play, en la Wii, en el teléfono. Si alguien sabe cómo puedo jugar Fortnite en la Wii, avíseme. En general este programa es lo clásico. Él les explica el Fortnite, a ellos se sorprende de cuánto gastan sus hijos, se vuelven a sorprender y bla, bla, bla. Pero es que es un programa tan serio que pasan de explicar qué es Fortnite a esto. La verdad me va a armar un juego mío que tuvo mucho éxito. Cuando te ganaste un auto, está el día de hoy y sigue presente. Se baila esto ahora. ¡Pero qué va! ¡Hazlo de vuelta! ¡Hazlo de vuelta! Lo busqué y no está. Yo te lo busco. Por favor, pido a Federico Alebrino que me gusta. ¿Quiere ese archivo? Decir a Alebrino que escribí ese archivo. Es así. ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Te ganaste un auto. ¿Pero que lo baila, cómo es? Venilo a buscar. No. Venilo a buscar. Ahora, Susana, ganaste un auto. Un, dos, tres, ¡sinello! Te ganaste un auto, te lo pude llevar. Venilo a buscar a una tisana. ¡Sí! ¿What? Pero bueno, ya que andamos en los bailes, nuestro joven amigo, youtuber, experto en Fortnite, nivel 10, escar dorada, skin exclusivos, pavos de oro, les enseña a bailar como en Fortnite. Sí, vos tenés que agarrarte así, se vas para acá, agarrás al medio, lo sacás, sácalo. ¡Afuera, para afuera! ¡Va afuera de vuelta! ¡Y lo metes! ¡Y lo metes! ¡Y lo metes! ¡Y lo metes de ahí! ¡Y vas a sentar! ¡No, no! ¡Y desármase! Mamá, quiero estudiar comunicación para informar bien a la gente y hacer contenido de calidad cuando sea grande. Años más tarde... Pero este sujeto sí que se divierte. ¡Mirá este, mirá este! ¡Se golpe atrás! ¡Y si lo pisaba, lo mataba! ¡Lo pisa, lo mata! Ahora sí vamos a ponernos serios. Y acelero toda la charla aburrida hasta la parte seria. ¿Puede ser que esto en los jóvenes les haga sentir como que matar es jugar a los que salen a robar y esas cosas? A los que salen a robar... Como que le tira un tiro... Por ejemplo, Nair Galarza le tiró un tiro al novio pensando que no lo iba a matar, que no le iba a quitar la vida. Amigos, fuera de broma, ¿por qué un niño va a dispararle a alguien sin saber que lo puede matar? ¿Qué clase de educación le diste como padre a tu hijo para que llegue a creer eso? ¿Por qué habría de tener un arma para empezar? Bueno, cualquier cosa que arrogue horas y horas... Él no tiene hijos. Bueno, pero va a tenerlos. Él no puede opinar. Ah, perdón, perdón por opinar. Yo no tengo hijos. Entonces, pues ya, 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 ya vámonos, ya. Antes de irme quiero decirles una cosa. Si un día se sienten ignorados, olvidados, abandonados, que ni siquiera su amigo imaginario les hace caso, quiero que en esos momentos recuerden que los 25 minutos que dura este programa, nunca, nunca le preguntaron su nombre a este tipo. Háganse un favor y no vean este reportaje nunca. Pero bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Te invito a suscribirte, darle like, comentar este video. Ya extrañaba hacer esta sección. Y bueno, yo soy Alfred, gracias por ver el video. Bye.